Hola, mi nombre es Darina Nicolaeva y te invito a participar, a vivir este congreso sobre trauma, este congreso virtual que organiza Cristina Melo, porque es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para que no solo hablemos y miremos, sino también vivenciemos recursos que tienen que ver con una gran palabra y es la palabra trauma, yo te invito, es una gran oportunidad porque siento que con eventos de este tipo rompemos un gran tabú, un gran tabú sobre trauma, es como que es una palabra incómoda que al menos en España, pero quizás en otros lugares del mundo también hemos ido soslayando, tapando y desde luego el silencio es una característica del trauma, toca ya romper con ese silencio, con ese tabú y empezar a mirar hacia la resiliencia y está más que demostrado que la resiliencia se potencia cuando podemos vivenciar y mirar hacia el trauma de forma conjunta, con un grupo de personas que, bueno, pues que miren con confianza hacia allí y nos inspiren un camino, como decía, de resiliencia y de esperanza. Te vamos a ofrecer no solo entrevistas con grandes ponentes, sino también muchos recursos y talleres vivenciales que nos van a dejar una ruta preciosa de regreso a nosotros mismos. Hasta pronto.